¿Cómo hacer para que no te importe lo que digan los demás? Uno, por lo general, a uno le importa lo que dicen los demás cuando uno ha construido una imagen de sí mismo basada en los elogios que uno recibe. Es decir, me explico, la única forma tal vez para que no te importe lo que los demás dicen de ti es anular todo elogio que recibes también. Porque uno construye una imagen de sí mismo a punta de los elogios, cuando te dicen que guapo eres, que inteligente eres, que crack eres, que sabio eres, que gurú eres, que genio eres, que genial, que divertido, tal, tal, tal. Uno va construyendo una imagen a punta de elogios. ¿Y qué pasa? Que cuando alguien te dice a ti que tú no eres inteligente, que tú no eres lindo, que tú no eres bello, tú enseguida te vas a sentir mal. Ese es el problema con los famosos, que por eso es que ser famoso es llevar en sí mismo una vida miserable por eso. Porque todo el tiempo están construyendo una imagen de súper poderoso, o sea, de gente exitosa, con fama, con plata, linda, que llega de la nada cualquier persona y te dice ¡Ah, qué feo te ves ahí! ¡Oh, se te ven las uñas largas! ¡Uy, se te ven no sé qué! Y tú respondes ese comentario precisamente porque te duele, o sea, los famosos por lo general responden son los comentarios negativos, por lo general, porque ellos ya están acostumbrados a los elogios. Entonces la única forma para que a uno le dejen de importar lo que dicen los demás o lo que piensan los demás de uno es dejándole de importar también cuando hablan bien de uno. O sea, que los elogios y que las críticas sean totalmente igual. O sea, recibir un elogio como un insulto, por ejemplo, lo mismo. Uno debe tener una imagen construida de sí mismo basada en uno mismo. No es lo que los demás les dicen, no es lo que te dice tu mamá que eres bueno, no es lo que te dice tu novia que eres bueno, no es lo que dice nadie. Nadie, lo que dice nadie. Esa es la mejor forma para uno, no sé, como ser inmune a los insultos, ser inmune a la opinión de los demás, a lo que piensen los demás. Esa es la única forma, no creyéndose nada, ni los elogios ni nada. Por ejemplo, yo puedo decir, yo sé que soy un genio, pero no porque nadie me lo dice, porque yo sé que lo soy. De verdad, o sea, internamente. Soné arrogante ni es latán, pero es la verdad. O sea, yo sé de qué soy capaz, yo sé cuáles son mis habilidades, si me entiendes. Sé que soy un genio. O sea, un genio según mi modo de entender qué es ser un genio. Un genio como, por ejemplo, lo voy a definir. Un genio es una persona que logra lo que quiere en la vida. Eso es ser un genio. ¿Y yo qué quiero en la vida? Solo yo lo sé. Y por eso yo me considero que soy un genio. No por la fama, ni por la plata, ni por el reconocimiento, ni por lo que pueda saber, ni por lo inteligente que pueda sonar. Nada de eso me define a mí. Por eso es el tema de los videopodcasts. O sea, a mí, en su gran mayoría, no me gustan. Es precisamente porque no quiero, o sea, construir una imagen de mí. La mejor forma de yo hacer los podcasts es cuando nadie me está viendo, irónicamente, porque puedo hablar con la verdad. O sea, puedo ser sincero completamente. Porque como que no tengo una identidad que defender, entonces puedo decir lo que quiera. Básicamente por eso. Por eso es que mis podcasts son buenos. Por eso es que los consejos que doy son buenos, porque no tengo ningún incentivo para hacerlo. O sea, no estoy esperando tener plata, no estoy esperando tener fama. Irónicamente no. O sea, si se da bien, pero si no se da tan bien. Entonces, por eso es que uno, o por lo general yo, estoy buscando hablar con la verdad. Y ese es el tema con la gente, cuando ya es famosa, que no aguanta invitarlos a una entrevista ni a un podcast, porque siempre van a hablar con una imagen construida de sí mismos. O sea, siempre van a decir lo que ya la gente espera de ellos. Ese es el tema. Y yo, por ejemplo, yo no quiero que nadie espere nada de mí. Y esa es la mejor forma, pues, de uno construirse sin que te importe lo que la gente dice. Y obviamente, por ejemplo, cuando la gente te critica, trata de encontrarle la verdad a la crítica. Y cuando la gente te elogie, o te diga cumplidos, trata de encontrarle la mentira a lo que están diciendo. Esa es la mejor forma de vivir uno enfocado.